La vida nos dibujó otro camino Nunca preguntó nuestra opinión Ahora me toca ser solo un amigo Tal vez un conocido Que un día olvidarás Y ahora entiendo que difícil es decir adiós Cuando se ha entregado al corazón De un solo golpe Solo queda imaginar Lo que nunca será Si yo he quedado atrás ¿De qué sirve llorar? Lo tengo que aceptar No vamos a buscar quién fue el culpable No Tal vez nos hizo falta la experiencia Tenernos más paciencia Saber pedir perdón Y ahora entiendo que difícil Es decir adiós Cuando se ha entregado al corazón De un solo golpe Solo queda imaginar Lo que nunca será Si yo he quedado atrás ¿De qué sirve llorar? Y ahora entiendo que difícil Es decir adiós Es decir adiós Cuando se ha entregado al corazón De un solo golpe De un solo golpe Solo queda imaginar Lo que nunca será Si yo he quedado atrás Si yo he quedado atrás Si yo he quedado atrás ¿De qué sirve llorar? Lo tengo que aceptar ¿De qué sirve llorar? 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 Gracias.